Bueno muchachos, seguimos aquí con las preguntas y es otro caso también muy interesante y es el de la diferencia entre la 125 y la 162. Acá Abraham González nos pregunta, 162 alcanza 100 kilómetros por hora, la mía que es 125 alcanza 100 kilómetros por hora, y eso que no le he sacado top speed, entonces de nada sirve que sea 162, ¿cuál es la diferencia? No, hay bastantes, hay una gran diferencia, empecemos, el motor, el motor de la 125 es motor varillero, o sea que tiene varilla impulsadora, el de la 162 tiene cadenilla de distribución, ¿cierto? El arranque es eléctrico, el otro es mecánico, entonces tiene gran diferencia, y una cosa es la velocidad final, ¿cierto? Y otra cosa es la potencia, la resistencia, ¿cierto? Las vibraciones son totalmente diferentes, el freno de disco marca gran diferencia. En velocidad final casi dan lo mismo, casi dan lo mismo en velocidad final, pero hay que determinar también el peso, el cambio, el estado, la motocicleta. ¿Qué cambia en realidad? ¿Es como la comodidad? Y la potencia, no, la potencia totalmente, usted realice un viaje con 125 y 162, y para que la 125 le aguante el trote a la 162, tiene que caminarla duro, y si el piloto cajea bien la 162 y la exige, no, obviamente lo va a dejar, van a dejar, aunque hay muchas 162 que ha sido arreglada, que ha sido trabajada, y no, no tiene nada que hacer, como también hay mucha CR4 125 que le han hecho arreglos eléctricos, a carburador, a salida, entonces obviamente le va a ganar a una 162, pero si usted las compite originales, gana las 162 por potencia, los caballos de fuerza eso suman, así la velocidad final sea muy parecida, pero la va... ¿En subida? Sí, claro, en subida, no, y la potencia, la potencia, pueden llegar a la misma velocidad, pero no con la misma rapidez, es que una cosa es que anden a lo mismo, pero una motocicleta alcanza esa velocidad en menos tiempo que la otra, entonces por eso va a ganar, así vayan a 100 kilómetros por hora, una va a ir adelante y la otra va a ir atrás, una cosa es la velocidad a la cual se dirige el vehículo, y otra cosa es en el tiempo que alcanza esa velocidad. Bueno, listo, aquí vamos a continuar y tenemos también el tema de la duración del combustible, aquí dice, la mía hace 317 kilómetros con el tanque lleno, sin la reserva, antes hacía menos, pero la llevé a garantía y aún parece que es muy poco, ¿alguna recomendación para disminuir más el consumo? Sí, también se puede hacer, el carburador trae 3 circuitos, el circuito de mínimas, el de medias y el de altas, entonces hay que calibrar muy bien la moto, lo que vamos a hacer hoy en el video de hoy de la sincronización, porque usted la puede dejar mucho más económica, estas motos ya son Euro 3, la podemos dejar muy económica, pero entonces, dependiendo, porque cuando la moto está a temperatura ambiente, después de 6 u 8 horas de la moto estar detenida, hay que utilizar siempre el choque para la motocicleta, sube la temperatura rápidamente, ¿cierto? También hay que tener muy en cuenta las RPM, si usted tiene una moto que está a más de 1500, 1600, 1800 RPM, es el mínimo, cada vez que usted está parado la moto está muy revolucionada, entonces eso es quemar gasolina, si usted también está en el semáforo y le gusta el ran, 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 el estar acelerando, eso es queme y queme gasolina, y no está haciendo kilómetros, entonces son dos cosas muy diferentes, las motocicletas, yo he tenido motocicletas bien calibradas y nosotros no tomamos la medida, o sea, técnicamente la asambladora no nos enseña a por tancados, ¿cuánto hace con el tanque lleno? No, lo hacemos es kilómetros por galón, entonces una moto divinamente la podemos poner a 150, 160 kilómetros por galón, incluso hasta mucho más, pero entonces nos puede reducir en potencia y en velocidad final, la bujía totalmente blanca, entonces tenemos que aprender qué hacer, por lo menos para el día a día, y si nosotros vamos a salir a viajar, le podemos hacer una calibración ideal, una compensación para que no se quede recalentando de pronto en velocidad final, donde usted tiene que hacer trayectos de 4, 5, 10 kilómetros a fondo, entonces ya la motocicleta le va a variar, porque en la actualidad, para que una motocicleta se mantenga en óptimas condiciones estequiométricas, es una moto de full injection, estas motos son carburadas y tampoco son de vacío, entonces tenemos que tener en cuenta muchas situaciones ahí. Gracias. Gracias.